¿Qué trae a ti, hombre? Estoy estudiando en el Colegio de Londres de Fashion. Como esta película que se ambienta un poco en este presente del 2018-2020. Depende cuándo se la quiera pensar. Y ese pasado en la década del 60. Y la fotografía está muy pero muy bien pensada. Con unos colores muy definidas. Y ahí es donde traigo a colaciones ya lo que decía hace un ratito. Una película que me entretuvo de principio a fin. Y creo que fue tanto por la forma artística en la que desarrolla esta historia. Tanto por la forma en la que nos presenta cada plano. Y la música que le pone a cada plano. Como por las interpretaciones que están muy pero muy bien. Tomasin McKenzie y Anya Taylor-Joy están excelentes. En esta película les quedan pintados sus personajes. Pero si me tengo que quedar con una de las dos. Sin dudas es Tomasin McKenzie. Que para mí nos empieza a mostrar una versión mucho más madura de la actriz que lleva adentro. La vimos en Jojo Rabbit. Si no vieron Sin Rastro está en Netflix. Véanla porque es un peliculón. Una de las mejores cosas que tiene es el montaje. Es lo que mejor funciona. Y se nota que hay mucho trabajo. Porque vemos planos que mezclan presente y pasado. De forma en la que no te das cuenta. Incluso con cambios súper sutiles. Que ni siquiera es que cambian con un corte. Son como si fueran un plano secuencia. Que la magia del montaje nos hace creer que en realidad todo ello se grabó en un solo tirón. Son una película que tiene muchísimo trabajo en lo que es el montaje. Para mí lo más flojo es el final. Esto no quiere decir que sea una mala película. Ni mucho menos. Pero hay una cuestión con el verosímil. Hay una cuestión con la línea temporal y cómo se van mezclando. Y con las elipsis. Porque también hay una que otra elipsis en esta película. Que un poco que rompen ese verosímil. Que plantea esta película que tiene mucho de fantasía. Estamos hablando de una película que mezcla presente y pasado. Que mezcla personajes que viven en la actualidad con personajes que alguna vez vivieron. Pero así y todo no termina de arruinar lo que es para mí una excelente obra. Una excelente película que tienen que ir a ver al cine. Sobre todo por la fotografía y el tratamiento musical que tiene. Imperdible.